Algo que deberíamos evaluar, Diario Libre trae un título que considero interesante. Dice, los ministros de Abinader con promedios por encima de la media. Estos hombres han impulsado las acciones positivas en el gobierno en el periodo 2020-2024 y han apoyado las iniciativas de su mandatario. Entonces pone siete ministros en el cuadro, no firma nadie la publicación, o sea que es una publicación del periódico directamente, no la hace ningún periodista de manera particular. Entonces ahí hay siete ministros, empezando por José Ignacio Paliza, que está de licencia ahora mismo por el tema político, por su condición, es el jefe de campaña, Paliza es el jefe de campaña, ¿cierto? El del PRM. Sigue en el grupo que pone Diario Libre el ministro de Educación, o sea el periódico está hablando de ministros por encima de la media, o sea que lo han hecho mejor que la mayoría de los ministros del gobierno. Sigue ahí Tobizo o no, ministro de Industria, el ministro de Relaciones Exteriores, luego está David Collado, el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente y el ministro de Obras Públicas. Desconozco el criterio utilizado para hacer esta selección de estos ministros, aunque cada quien puede hacer una evaluación de lo que considere, de quiénes serían los ministros mejor evaluados, afinalizando esta gestión del presidente Luis Abinader. No sé, me choca por ejemplo el tema del ministro de Educación, decir que ha estado por encima de la media, por eso digo que sería bueno conocer el criterio que se utilizó para la preselección de los mismos, imagino que esto puede incomodar a otros funcionarios, otros servidores públicos, que entienden que sí, ellos podrían estar por encima del promedio, pero bueno, cada medio es libre de hacer o de evaluar las funciones de los ministros como lo entiendan más oportuno o más conveniente, pero no sé, o sea, no sé qué se ha tomado en cuenta para evaluar que estos ministros estarían por encima de la media al culminar estos cuatro años de gestión del presidente Luis Abinader en estos primeros cuatro años de gobierno. Hay otros que no figuran en esta lista que quizás pueden ser o han sido sorpresas personas que no estuvieron anteriormente antes de llegar al gobierno en la función pública y que han tenido una excelente valoración por lo que ha salido desde sus instituciones como el administrador del Banco de Reservas, el señor Samuel Pereira, que no estuvo previamente en ninguna función pública, llegó por primera vez en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y los números presentados desde el banco o desde su gestión muestran que ha sido una sorpresa, una sorpresa porque como no hay una evaluación previa de su persona en la función pública, esta ha sido la primera, se valora de manera positiva. No sé, quizás hay otros que deberían estar en este listado o en este pequeño grupo que presenta el periódico Diario Libre en el día de hoy. Dicen que es mejor caer en gracia que ser gracioso porque yo no entendí esa publicación en absoluto. No tiene firma, o sea, no tiene... De los siete que están ahí, quizás dos, dos han sido eficientes. En el caso de Jorge, lo están comparando con el gobernador del Banco Central. No, pero son funciones... Pero es loco que... Pero son funciones muy distintas. No, que Jorge y el gobernador han sido los responsables de que la economía haya ido en buen puerto. Digo, pero por Dios. Hay que... Pero el trabajo de... Mientras uno más vive, más bien. Pero el trabajo de un ministro de Hacienda, no porque sea Jorge en esta ocasión, no es un tema personal, es un tema de la institución que a cada quien le toca dirigir. Pero ¿cuáles son las políticas o las estrategias que se trazan desde el Ministerio de Hacienda? Yo no sé, yo no sé. Compararlo con el gobernador del Banco Central. Al ministro de Educación, dice... El ministro de Educación. Yo creo que el ministro de Educación es el ministro más rechazado a nivel público. Dice que, óigame, que gracias a los esfuerzos del ministro de Educación, la educación presenta un perfil diferente. No, pero por favor. Ay, Dios mío, ¿qué es cierto? ¿Cuál es el perfil diferente de la educación? ¿Qué es cierto? Y todavía tenemos centros educativos que no sé. Yo creo que nosotros... Ay, carajo. En algún momento tendremos que recuperar al doctor Roberto Furcal. En algún momento vamos a tener que recuperarlo. ¿Qué, qué? Sí, lo digo, porque salió de la institución no en una buena situación porque no salió porque se fue, sino porque el presidente lo destituyó para poner al señor Ángel Hernández. Pero no ha sido el señor Ángel Hernández. O sea, lo que hemos vivido en educación con el presupuesto que tiene, con la ejecución presupuestaria que tiene el Ministerio de Educación, con un 4% del presupuesto nacional. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto asignado a educación que de hecho le sobra dinero. En el año pasado le sobró dinero, pero le sobra dinero cuando usted tiene lugares pidiendo planteles educativos donde usted tiene escuelas que no tienen baños, que no tienen inodoros, que no tienen acceso a agua y entre otras tantas cosas que pasan en nuestro sistema educativo, que no voy a decir que es responsabilidad total del señor Ángel Hernández y jamás de esta gestión. Pero sacamos al... Se llevaron al doctor Roberto Furcal de allí, de educación. El presidente Luis Abinader se lo llevó de educación, pero yo digo que deberíamos... Se llevó el mismo. Se llevó el mismo. El Ministerio de Publica Independiente tiene que llamar. Ah, pero no lo han llamado, ni se ha presentado. Ya la gestión de gobierno terminó. Estos cuatro años terminan en agosto y el Ministerio Público no ha llamado, ni ha indicado, yo desconozco si hay algún expediente acusatorio en contra del doctor Roberto Furcal. Entonces, creo que como se lo llevaron o se fue el pobre de allí, creo que fue injusto. Lo digo en este momento, quizá en aquella ocasión no pensaba lo mismo, pero viendo lo que ha sucedido posterior a su salida del Ministerio de Educación, cuál ha sido la transformación, qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se ha hecho posterior a su salida de allí. Entonces, que me pongan al señor Ángel Hernández dentro de los ministros del gobierno por encima de la media, yo creo que eso es, no sé, esa posición. Debería tenerla otra gente ahí. Yo repito, uno de los funcionarios que más rechazo tiene ante la opinión pública se llama el Ministro de Educación Ángel Hernández, quizás porque ha enfrentado sectores importantes en el ámbito de lo que tiene que ver con la impresión de libros, tanto digitales como físicos, eso pudiera ser. Ha enfrentado muchos sectores el Ministro Ángel Hernández, quizás también por esa razón tenga muchísimo rechazo ante la opinión pública, pero realmente yo creo que esta publicación del periódico Diario Libre, con todo su derecho, nosotros no compartimos de ninguna manera esos halagos a estos funcionarios públicos porque entendemos que no han hecho nada del otro mundo y comparar a Hochi Vicente con el gobernador del Banco Central, pero por Dios, el gobernador del Banco Central es el responsable de que en la República Dominicana estemos hablando de una estabilidad económica en el país. Pero miren, yo cuando me he referido a las áreas de luces del gobierno del presidente Abinader, no he podido realmente mencionar como un área de mucha luz lo que ha ocurrido en educación. Con Roberto Fulcar nos frustramos, el desastre no pudo ser mayor con Roberto Fulcar, con el tema de la reparación de escuelas, el tiempo que se perdió en reparar escuelas, planteles que estaban pendientes, se aprobó una ley en el Congreso, una modificación para que algunas escuelas pudieran salir de un tema legal en el que entraron porque la reparación se iba mucho más del porciento que la ley acordaba para poder trabajarse en el presupuesto. Bueno, pero yo creo que la gestión de Roberto Fulcar es la que nunca debió ser, sobre todo con las expectativas que teníamos, doctor en educación, que fue viceministro con Doña Milagro. O sea, el presidente hizo lo correcto y además el país se lo estaba pidiendo a gritos y el presidente tomó una decisión que el país aplaudió. Hemos caído de Roberto Fulcar al señor Hernández, que es un hombre de buenas intenciones, creo yo, que es un hombre austero, que conoce de educación, pero una cosa es usted conocer la educación, otra cosa es irse a gerenciar un sector tan complicado. Nada más la cifra que maneja educación pone loco a cualquier mortal con la cantidad de dinero que se maneja ahí y bueno, no ha podido hacer una adecuada ejecución presupuestaria. El señor Hernández ha sido el principal denunciante de las irregularidades que se cometieron en la gestión de Fulcar, ha hablado del dinero que se iba por el zafacón, bueno, mil cosas. Entonces yo creo que es una materia pendiente. El presidente de la república en su gobierno nuevo, si gana la reelección, tendrá que pensar seriamente en qué va a hacer con educación. La educación es el fundamento para el desarrollo. Es decir, si no tenemos una educación adecuada, si no mejoramos para la medición que nos hagan a futuro y no llegamos a niveles importantes en cuanto a la calidad de la educación, vamos a seguir en lo mismo. Es un tema que hay que resolver.